Esteban Araya, de 27 años de edad, vecino de Santa Ana de San Pedro, tiene 7 años de trabajar en Zafra. Él es cadenero en el ingenio del general de Copeagri RL y contratado de manera temporal, es decir, solo labora durante los meses de producción. Unas oportunidades que nos dan ahí para trabajar, más que todo cuando está el tiempo difícil de trabajo, que hay oportunidades muy buenas y muy agradecido con la empresa porque le da esa oportunidad para poder defenderse uno en el tiempo más difícil de aquí. Araya agradece el trabajo y expresa que durante estos primeros meses del año es difícil conseguir empleo, por lo que al contar con uno durante la cosecha le permite generar recursos para su hogar, pues dependen de él sus dos hijos y su esposa. Para el lado de Santa Ana y esos lados de Buenos Aires el trabajo es muy difícil y la fuente mayor de trabajo es con la cooperativa en tiempo de Zafra para la caña. Pues sí, tiene sus complicaciones y sus cuidados y peligroso, pero ya conforme va agarrando uno día a día, va agarrando experiencia y de tener mucha cautela y cuidado, pero no, difícil no, no es mucho. Precisamente Esteban es una de las 2.500 personas quienes consiguen trabajo durante la Zafra. De ese grupo 380 personas son contratadas en el ingenio para diferentes labores. Bueno, en el caso concreto de la industria, de la planta industrial, la mano de obra que se requiere para desarrollar el proceso son de 380 personas. De esas 380, el ingenio durante todo el año mantiene aproximadamente 90 puestos de trabajo fijos. Esto quiere decir que la diferencia, con más de 250 empleos son ocasionales, serían durante el periodo de Zafra. El personal incluye el operacional y el trabajo en el campo. Pasamos a elaborar dos turnos, dos turnos, o sea, se trabaja 24 horas al día. Esto demanda una gran cantidad de mano de obra y básicamente estos puestos están ubicados en proceso, en proceso industrial, ¿verdad? Igualmente hay una importante cantidad de mano de obra atendiendo los diferentes puntos de recibo de caña que tenemos distribuidos prácticamente en los dos cantones, ¿verdad? Donde el productor entrega la caña en esos puntos de acopio y desde ahí se traslada la caña al ingenio en trailer. El proceso inicia desde el campo con la corta de la caña, el traslado al ingenio y luego la industrialización. Que demandan operarios de proceso, operarios de equipo, ¿verdad? Pero igualmente pues hay algunos otros puestos importantes que se requieren para lo que es ya la manipulación del azúcar, ¿verdad? Dentro de la bodega, el empaque, hablo del empaque y manipulación del azúcar. Y el laboratorio también, ¿verdad? Y en la parte del laboratorio, eso es muy importante, ¿verdad? Nuestro laboratorio se dedica a todo lo que es el control de la caña que se recibe y por supuesto que para nosotros es muy importante que es el medio que nos asegura la calidad del producto que elaboramos, es el control de producto en proceso. Y todo esto se realiza en nuestro laboratorio. La producción de caña de azúcar es una de las principales fuentes de ingreso en la zona y en actual zafra se calculan que unos 12.000 millones de colones circularán durante estos meses producto de la actividad. Precisamente el pasado 4 de enero comenzó la cosecha de caña de azúcar en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. Para esa cosecha se espera una producción que llegue a las 300.000 toneladas, una cantidad muy similar a la del 2015. La producción de caña de azúcar en el cantón generaleño camina bien y se espera que a mediados de abril ya se concluya con la misma. ¡Gracias!